Papá, he buscado un abrazo como el tuyo y me dijeron que ya no los hace Esta canción va dedicada para toda nuestra gente que ha perdido a su padre Con mucho cariño y respeto se las dedicamos mi gente Y es la dinastía Santa María Pariente Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor y personal y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazado Ocupo decirle que en nuestra casa todos lo extrañamos Hacer falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijeron cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus mandorras posas Préstame a mi padre, por favor Dios mío, no me regreso tarde Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazado Y que suene bonito mi dinastía Santa María Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazado Ocupo decirle que en nuestra casa todos lo extrañamos Hacer falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijeron cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus mandorras posas Préstame a mi padre, por favor Dios mío, no lo regreso tarde Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Gracias por ver el video.